Chicos Hemos sobrevivido a Food Champions Pues efectivamente chicos, hemos sobrevivido al primer Food Champions de FIFA 21 Y estamos aquí para contarlo Este es el primer resumen de Food Champions de mi canal de YouTube Así que si tenéis cualquier tipo de propuesta, queréis cualquier cosa que podamos cambiar Lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios porque es un tipo de vídeo un poco diferente Un poco complicado de hacer, aunque no os lo creáis Y agradeceré cualquier feedback que podáis darme Muchos de los partidos que vais a ver aquí los hemos jugado en directo en mi canal de Twitch Así que si queréis ver el siguiente Food Champions en directo Tenéis el link en la primera línea de descripción para verlos por ahí El equipo es el que visteis en el vídeo anterior de el equipo para mi primer Food Champions Y el objetivo era claro, oro 2 Si lo hacíamos bien, podíamos llegar a oro 1 Y si lo hacíamos mal, podíamos llegar a oro 3 ¿Dónde habremos llegado? Vamos a verlo Os recuerdo el equipo, lo tenéis por aquí en pantalla La línea de 5, el doble pivote de Matuidi Pogba Y arriba Iñaki Williams en Mbappé Y Portu y Dembélé en Bandas Ahí teníamos el equipo de nuestro primer rival Bastante buen equipo como podéis ver En general, los equipos de todo el mundo en Food Champions este año Son bastante buenos Tiene a Son, tiene ahí un Teyes 1-2-Watch bastante fino La defensa bastante rápida Todos los equipos te ponen en problemas Estábamos ahí sacando el balón jugado desde atrás Con Mendy tocábamos un poquito con el centro del campo Como veis, minuto 13, bastante pronto Y el rival había dado pausa Nunca se puede dar pausa chicos Teníamos aquí balón para Iñaki Williams A correr en línea recta Centro raso para Mbappé Y primer golito Empezábamos bastante bien Ya sabéis que los primeros partidos suelen ser un poquito más asequibles Pero claro, si es que encima das pausa Pues nada, muy buen corte ahí de Matuidi Pogba, Pogba la verdad que ha sido MVP Literalmente Quitando a Mbappé Que es obviamente el mejor jugador de la plantilla Pogba me ha parecido un absoluto espectáculo Hacíamos aquí una elástica inversa bastante buena Nos metíamos, tiro cruzado con Mbappé ¿Qué os voy a decir? Está roto Como veis, bueno Digamos que íbamos ganando un poquito de chiripa Igual un poquito de suerte estábamos teniendo Teníamos esta skill con Dembélé Que la verdad que me está gustando bastante La he aprendido a usar esta semana Y la estoy usando mucho Otra vez balón para Iñaki Williams Que la verdad que ha hecho muy buen FUT Champions Un rebotito por aquí Tocamos para Pogba No sé qué Atención Elástica La fallamos Bueno, no pasa nada chicos Estábamos fallando alguna que otra ocasión Pero bueno Estábamos jugando mejor la segunda parte que la primera Y eso que íbamos ganando Muy buena recuperación Por ahí volvíamos a tocar Llorente que es nuestro revulsivo Que entra normalmente por Pogba Y empezábamos la jugada Muy buen recorte Me lío un poquito aquí Pero no pasa nada Seguimos con Mbappé Aerolíneas en Mbappé No echamos para atrás Tenemos a Teixeira Otro buen revulsivo Eso estoy poniendo la jugada entera Porque como veis Estamos construyendo Con auténticos magos A correr la línea recta Tiro cruzado con la izquierda Y para adentro Ya sabéis que las 4 de pierna mala Este año son como 5 Y con el 3-0 Nos tiraba del cable En el minuto 87 Yo os recomiendo Que no tiréis del cable Ya que estamos ahí Quedaos por lo menos Para los puntos de Rivals No sé Yo voy a quedarme A por los puntos de Rivals Como veis Vamos a I-3-1 Esto seguía siendo En el directo del sábado Y la conexión cada vez Iba peor Por la mañana iba mal Pero es que según Íbamos entrando al mediodía Y la tarde La conexión iba Muy muy mal Como veis 3-1 Empieza él Toca para atrás Atención porque el gol este La verdad que es magistral ¿No? Le metemos ahí la presión de equipo Para que le cueste un poquito más Sacar el balón La presión surte-efecto Se la lleva el concuadrado Pero como veis No le estamos dejando Apenas líneas de pase Cortamos un poquito por ahí Tiene que tocar con el portero ¿Y qué hace el portero? Es que no lo entiendo Se mete un gol en propia Le pido perdón por supuesto Porque no somos unos guarros Pero ¿Qué gol es ese? El portero decide apartarse Y decide que no Que ese pase de cuadrado No lo quiere coger Pues bueno Nada ¿Qué le íbamos a hacer? Ahí hacíamos un pase De mierda Como digo La conexión iba bastante mal Pero la verdad es que ese pase No tiene ni pies ni cabeza Simplemente se giraba Marcaba Error en la salida de balón No podéis cometer errores Este año Y ahí empezamos Como veis Vuelve a poner la presión de equipo Volvemos a recuperar Teníamos aquí esta ocasión Con Iñaki Williams Íbamos intentando marcar gol Una segunda ocasión Con Iñaki Williams Que para esta vez Íbamos al descanso La verdad que nos estaba costando Bastante este partido Como digo La conexión iba un poquito pastosa Y el rival era bastante bueno Nos equivocamos aquí A hacer el drag back La tiene Conan Sufati Empieza a tocar Hacia el centro Y se empiezan a abrir los problemas La defensa aquí Muy mala La verdad Me está costando bastante Defender en FIFA 21 No sé a vosotros Aquí nos pegaba el tiro cruzado Y para adentro Sacábamos De centro del campo En el descanso Lo gestionábamos mal Y para afuera Buen robo aquí con Teo Hernández Avanzamos aquí con Mbappé Intentamos buscar el hueco Nos cuesta un poquito más Así que abrimos a la banda Tengo que aprender a atacar Un poco más por banda Porque estoy atacando demasiado Por el centro Cuando en este juego La mejor forma de atacar Es por la banda Busco hueco por aquí Por ahí Muy buen recorte de Iñaki Williams Tiro cruzado con la izquierda La pierna mala Que ya sabéis que este año Es un poquito invent Y aquí el pase a Mendy Como vais a ver Me rayo de cojones Porque quería dársela a Ramos Mirad que rayada Quería sacarle a Ramos Pero la verdad es que Iba muy mal la conexión Estaba fallando Una cantidad de pases Increíble Increíble He fallado muchísimos pases Durante todo el fin de semana Y acabábamos perdiendo El partido 3-2 Con ese error Al sacar el balón El primer gol Con ese error En el kick-off glitch Bueno no glitch Pero en el kick-off básicamente Y con ese tercer error Se vino la calentada Chicos Se vino la calentada Vamos 4-3 Y ya estamos haciendo cambios En el equipo No os recomiendo Que hagáis cambios En mitad del FUT Champions Porque muchas veces El problema no es del equipo Sino de juego Pero igualmente Es que estaba anotando Los centrales muy lentos Los cambios eran muy sencillos Luego probablemente Veréis como ha quedado Por química Pero quitamos a Kimpembe Para meter a Mukiele De central Me estaba rayando mucho Con el ritmo De los centrales En banda Por Tuseiba Por Coman E Iñaki Williams Era el sacrificado Estaba haciendo muy buen FUT Champions Pero por química Teníamos que gastarnos Las coins Y meter a Martial Veamos si los cambios En el equipo Han surtido efecto 5-3 sigamos Habíamos ganado el primer partido Con el equipo nuevo Y de nuevo Un equipo bastante bueno Es que todo el mundo Tiene buenos equipos Tenemos aquí a Telles A Militao Carrasco Iñaki Williams Serán más caros O más baratos Pero los equipos Son mejores que el año pasado Me da a mí la sensación Estamos aquí sacando el balón Con el portero Muy buena jugada de Pogba Que la verdad Que es muy bueno Y pues bueno Pues para el primer balón Que toca Martial A correr en línea recta La cruzamos Y tracatra Golazo de Martial La verdad que Martial Es buenísimo Ojo Que pausa Muchísimas gracias campeón Por esa tirada de cable 6-3 que nos poníamos Bastante buen rango Pero chicos 7-6 De 6-3 Pasamos a 7-6 Es que no voy a poner Las derrotas Porque estaba ya Con una rayada encima Y encima Saint-Maximinif Iñaki Williams Joao Félix Vamos a intentarlo Intentamos aquí sacar Un poquito Con el balón jugado Pogba Que conecta súper bien Con los delanteros Es muy fácil conectar Con los delanteros Este año Martial Como en línea recta Que crees que voy a hacer Capum Cañonazo Cruzado Golazo de Martial Empezamos ganando Era importante ganar Este partido Porque 7-6 7-6 Nos metía en un rango Y nos metía en un rango muy malo A correr con Mukiele Que no le acabo de alcanzar Lo hace aquí A ver, a ver Que no O que sí Que no Nada No consigo tapar La Joao Félix Y nos mete el 1-1 Minuto 17 Minuto 24 La vuelve a tener él Una elástica con Joao Félix Se para Regatito Rebote Se para Y hasta luego Golazo El chaval este Manejaba Joao Félix Que es que más que Joao Félix Parecía Messi De verdad Era una cosa que yo no entiendo Encima entró aquí muy mal Estaba ya jugando bastante mal El recorte con Iñaki Williams Otra vez Recorte Otra vez Recorte Golazo La verdad que chiquito Yo creo que se puede decir Que una pequeña soba Nos estaba pegando Pero bueno Todavía Minuto 86 Lo estamos intentando Atención aquí al recorte Dale Mbappé Devolvemos 3-2 Quedan minutos Podemos intentarlo Tenemos que apretar ya con todo E ir hacia arriba Pero claro Cuando aprietas con todo ¿Qué pasa? Pues que llega el chaval Te mete un regatito No sé a quién tapar Me meto mal Pum Golazo Estoy defendiendo muy mal chicos Vamos 7-7 Perdíamos este partido Y vamos 7-7 De 6-3 A 7-7 Necesito empezar a ganar En este momento Estaba en llamada Con la gente De Dux Estuvimos haciendo un directo Y la verdad que me sirvió bastante Para estar un poquito más Relajado Estaba demasiado tenso Pensando demasiado Necesitaba jugar un poquito Pues un poquito más Más natural Digamos Lo hacíamos muy bien con Mbappé Aquí nos llevábamos el balón Con un poquito de suerte Tiro cruzado de Martial Perfecto 1-1 De nuevo balón para Martial Mbappé Como la leva Uy aquí Pero amigo ¿Qué haces? No ves que no puedes hacer eso En FUT Champions Mirad que bien lo hago aquí Con Coman Esto es un corazón Esto es un corazón El show de Coman A ver Coman No es ninguna maravilla Pero corre Regatea No está yendo mal La verdad que Coman Me está gustando Atención ahí Quería darle el balón La verdad a Dembélé Pero bueno Si va Mbappé Pues no nos vamos a quejar Si le cae el balón en Mbappé No nos vamos a quejar 8-7 Atención a la remontada Empezábamos 7-7 Recordadlo Muy buen equipo Firmino Gabriel Jesús Pues es que ¿Qué voy a decir? Es que todo el mundo Tiene buen equipo Es que todo el mundo Te pone en problemas De verdad Yo no sé si soy yo Aquí el único tonto O qué Pero yo pensé Que mi equipo Iba a ser muy superior Un poquito de suerte En el regatito ese Atención Pogba Porque es el rey Vais a ver el rey de qué A ver aquí Me giro Busco el hueco No lo encuentro Martial Martial con Pogba Hoy no A ver rebotito Espera, espera Que lo podemos intentar Dale Pogba No, no Rebote Pogba Sí Venga, venga Vale, ahora sí Ahora sí Pogba es el rey de los rebotes Señores Lo digo ya Es el rey de los rebotes Balón para Coman Que estaba ahí en el centro del campo Nadie me pregunte por qué Va a ver para Martial Martial que espera un poquito Busca el hueco No encuentra quién Aquí A ver, a ver ¿Quién eres? Pogba Venga, venga Gol de Pogba A ver, espera Rebote Y gol de Pogba Si es que es el rey Es que es el rey de los rebotes De verdad que Pogba Me está flipando Mbappé para Martial Atención, minuto 40 Vamos ya a 2-0 No le puedes dejar pista libre A Martial Porque claca, claca Te la cuela con la pierna izquierda Por arriba Que da igual la pierna mala, chicos Que da igual Que lo estáis viendo 8-7 Victoria Pues 9-7 Siguiente partido Como veis vamos 3-0 No voy a enseñar Pero esto es el chorreo Golazo con Mbappé 4-0 Victoria Y 10-7 Ojo, que vamos remontando Poquito a poco Vamos remontando A ver aquí Muy buen balón para Portu Y gol Y gol en el minuto 82 Para levantar otro partido más Y 11-7 Os estáis dando cuenta De que empezábamos 7-7 Y llevamos ya 4 victorias seguidas Estamos consiguiendo remontar Muy buen recorte con Mbappé Otro gol en los minutos finales de Mbappé Que lo de Mbappé Es un escándalo O sea Lo de Mbappé Qué buena decisión Fue quedárnoslo Habíamos empezado 7-7 Nos poníamos 12-7 Y volvía un poquito de pecheada La verdad 14-9 Esto ya era en el directo del lunes En la recta final de FUT Champions Que le hicimos en directo en Twitch Ya sabéis Tenéis el link en la descripción Y de nuevo un equipo muy pepino Era importante ganar estos partidos Porque estos iban a decidir Si hacíamos oro 2 O oro 1 El oro 1 estaba complicado Pero se podía hacer La verdad Hay que hacer 6-1 Hacíamos aquí un muy buen recorte Con Mbappé Y como está roto Mete ese tiro cruzado En el minuto 4 Y nos poníamos por delante En un partido Como digo muy importante Porque tenemos que ganar Estos primeros partidos Si queremos mantener vivo El sueño de oro 1 Poníamos aquí la presión de equipo Recuperábamos muy bien Balón para Coman Y mirad que bien lo hacemos aquí Este regate Para dejar absolutamente solo a Mbappé Y poner el 0-2 Y adelantarnos Como digo en un partido Realmente importante Pero todo no iba a ser Coser y Cantar Se coge aquí con Lucas Moura Con Croquetita Regatito Me paro Que no Para Paulinho Que la meto al centro No la meto ahora Nos mete un golazo Es verdad que de rebote Pero nos hace un jugadón increíble Y hay que aplaudir No nos queda otra El chaval estaba ya apretando bastante Y cuando aprietas bastante ¿Qué pasa? Pues que le dejas espacios a Mbappé Y que te mete otro cañón Pues qué le vamos a hacer chicos 1-3 El partido ya estaba bastante encaminado Atención a Marcelo aquí Marcelo lo sacamos de revulsivo Atención a cómo aguanta el balón Y le mete un pase filtrado a Coman Que nos deja Pues realmente solos Luego el resto de la jugada Lo hacemos también bastante bien Pero he puesto esto solamente Para que aplaudamos a Marcelo De medio centro Y revulsivo 15-9 Tenemos que hacer 5-1 Ahí va 16-10 Pues ya lo hemos liado chicos Tenemos que hacer 4-0 Si queremos oro 1 Como perdamos un solo partido más Se acaba el sueño de oro 1 Teníamos aquí a nuestro rival Borja Que nos iba a poner las cosas Bastante complicadas Espera Querido del balón ¿Cómo? Que Borja nos regala el partido Que tenemos que ganar Si queremos hacer oro 2 Y Borja decide regalarnos el partido Borja desde aquí Que sepas que te quiero muchísimo Y así se lo hacíamos saber Borja Te quiero Y chicos Nos enseño la recta final A por el oro 1 Porque primer partido Que jugábamos a por el oro 1 Nos metieron una paliza Como hacía mucho no me metían Fue 1-0 Pero me pegaron una paliza Que no las vi Ni venir No hubo lucha por el oro 1 Lo siento mucho Pero no hubo lucha por el oro 1 Pues chicos Finalmente no pudimos luchar por oro 1 Nos quedamos 17-11 Pero estoy satisfecho No estoy muy contento tampoco Porque me hubiese gustado Intentar el oro 1 Pero estoy satisfecho Era el objetivo Lo dijimos en el vídeo anterior Hacer por lo menos oro 2 Pero la verdad Que como estábamos jugando muy bien Teníamos un equipo muy bueno Teníamos a Mbappé Pensé que podríamos haber llegado A hacer un oro 1 Pero bueno No se pudo dar La semana que viene Lo intentaremos Intentaremos por lo menos Hacer 18-19 victorias Y nada más que decir El jueves os subiré Vídeo de las recompensas Además van a ser unas recompensas Muy especiales No os digo por qué Pero va a ser un vídeo De recompensas Muy especial También tendréis vídeo Para el equipo del FUT Champions De la semana que viene Seguidme en Twitch Nos vemos el vídeo que viene Os quiero